Moniciones del miércoles 6 de marzo del 2023, segundo miércoles de cuaresma, ciclo A. Celebramos Feria de Cuaresma o la Memoria de San Juan de Dios Religioso. Color litúrgico para el día de hoy es el morado. Buenos días. Dios que sigue tendrá vida eterna, pero primero ha de pasar por el trato injusto y tramposo del mundo. Escuchemos. Ofrezcamos a Dios, que rompe las ataduras del pecado, estos dones de pan y vino, y pongámonos en sus manos, dejándonos guiar por su amor. Jesucristo está vivo, real y presente en este santo sacramento. Por eso, con fe y agradecidos por el don de sí mismo, nos acercamos a comulgar. Fortalecidos y renovados, vayamos a nuestros hogares dando gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Que tengan todos un feliz miércoles. Moniciones del miércoles 8 de marzo del 2023, segundo miércoles de cuaresma, ciclo A.